hola qué tal amigos de Creera Networks bienvenidos a un vídeo más en el que vamos a crear una vista miniatura esta que ven ustedes acá una vista en miniatura muy sencilla vamos a ocupar los elementos que ya tenemos por acá nuestro producto final va a ser esta imagen en miniatura que ustedes ven por acá abrimos nuestra aplicación Jim el editor de imágenes de GNU abrimos un nuevo documento archivo nuevo de anchura 1280 y de altura 780 píxeles aceptamos cargamos la imagen que tenemos de fondo simplemente la arrastramos a la sección de capas y si se dan cuenta la imagen está un poco grande la podemos redimensionar con este botón de escalado aquí tenemos nuestra imagen de fondo ahora vamos a cargar la memoria usb la colocamos en la parte superior de las capas y añadimos canal alfa vamos a utilizar el lazo magnético que vemos por acá o también conocido como herramienta de selección libre vamos a ir dibujando el contorno y listo ahora vamos a darle selección invertir y cortamos control x vamos a ubicarla en algún espacio y vamos a colocarle una pequeña sombra filtros luces y sombras sombra arrojada vamos a seleccionar un color de sombra y damos ok y vamos aquí a la sección de capas y a la sombra le colocamos una opacidad del 100% incluso si quieres puedes mover la sombra a cualquier otro lugar y listo ahora vamos a agregar la manzana la manzana y la carita la manzana la tenemos acá la arrastramos a las capas ahí la tenemos ahora vamos a reducir el tamaño de la manzana y lo ubicamos en el lugar que deseemos listo a la manzana también le voy a colocar un fondo ahí tenemos a nuestra manzana con un pequeño resplandor ahora vamos a agregar por último el emoji arrastramos el emoji a la sección de capas clic derecho añadir canal alfa damos clic aquí en la herramienta de selección difusa o también conocida como varita mágica damos doble clic sobre esa herramienta y seleccionamos umbral 63 y damos control x para cortar seleccionar nada esta carita va a estar enfrente de la manzana redimensionamos escalamos acomodamos la carita y simplemente movemos las capas y también vamos a colocarle una sombra a la carita ahora solamente queda agregar los textos usb boteable vamos a agregarlo en la parte superior seleccionamos la herramienta de texto y escribimos usb seleccionamos el tipo de letra el tipo de letra que estoy manejando acá se llama chung file tamaño de 150 usb es un poco más grande que boteable entonces boteable lo dejo en 100 tal vez en 130 y el color es un color verde oscurecente como éste y tiene una pequeña sombra lo acomodamos la parte superior y le colocamos una sombra negra una sombra oscura opacidad la colocamos al 100 y bajamos un poquito la sombra vamos a agregar la palabra fácil en color amarillo y con el tipo de letra exo vamos a colocarle también una sombra y por último vamos a agregar la palabra windows 10 en la parte inferior por lo tanto voy a requerir subir un poco más la imagen de la memoria usb y para que se acompañe tanto la imagen como la sombra porque si la mano si la muevo se mueve de manera individual cada una de ellas para que se acompañen las dos lo que voy a hacer es combinar las capas combinar hacia abajo y así la muevo y se mueve como un solo elemento la imagen de fondo que vemos por acá no voy a reducir todavía un poco más vamos a agregar la palabra windows 10 esta palabra está en color blanco maneja el tipo de letra vamos a colocarle también una una sombra para que resalte todavía más manejamos la opacidad al 100 lo tenemos de manera muy sencilla creamos una vista miniatura en el vídeo que te voy a colocar aquí vamos a conocer el proceso para subir esta vista miniatura a uno de nuestros vídeos lo que resta es guardar nuestro archivo archivo guardar vamos a ponerle miniatura .xcf de esta manera tú vas a poder conservar tu documento con sus capas abrirlo posteriormente y seguir trabajando en él en caso de que el trabajo ya esté terminado vamos a exportarlo archivo exportar como nos aparece el nombre del archivo y la extensión png si quieres puedes conservarla o si no manejar también la extensión jpg exportamos y listo vean ustedes ahí tenemos nuestra vista miniatura creada de manera muy fácil utilizando este software llamado GIM programa de manipulación de imágenes de GNU nos vemos hasta el próximo vídeo